Atención contra el Führer Múnich Atentado contra el Führer Múnich Una bomba Oiga ¿A dónde va? ¿Cree que lo ha conseguido? El Führer vive. Su atentado ha fracasado. Me extraña que un hombre tan apolítico planee y ejecute un atentado de esta envergadura contra el Führer. Hitler es malo para Alemania. No podemos hacer nada. Ten, cada vez será peor. Si esperamos, será demasiado tarde. Es nuestro deber. ¡Suscríbete al canal!